Si estáis en remoto, pues de la misma forma muchísimas gracias porque sabemos que hoy en día hay cosas más complicadas de gestionar. Y lo primero de todo, soy Luis González, soy amigo joven de la Fundación, tengo 33 años, soy ingeniero y trabajo en Deloitte, soy consultor en la parte de estrategia tecnológica y quería daros la bienvenida a esta segunda edición del programa Give and Take. Give and Take es uno de los programas estrella que tenemos en la Fundación y que realmente está funcionando muy bien. Y por lo que está funcionando muy bien es porque realmente la gente, tuvimos la primera sesión y el año pasado a la gente le encantó y hay un porcentaje muy alto de repetidores. Entonces todo es la evidencia de que está funcionando muy bien. Y creo que funciona muy bien porque va muy alineado con los valores que tenemos en la Fundación y por lo que muchos estamos aquí. Al final, pues las personas venimos aquí sin ningún ánimo de otro interés, simplemente con ganas de aprender, de aportar, de relacionarse, de que sea una experiencia positiva y creo que es la clave de eso. Hablaba ayer desayunando con un amigo senior que también es amigo de la Fundación y participó el año pasado en el programa y este año ha repetido, que me decía que para él lo diferencial respecto a otros programas de mentoring que había, los que han participado y que yo lo comparto también por los que he tenido en la empresa o la universidad, es que aquí es algo completamente altruista en las dos direcciones. Es decir, que no hay ningún tipo de interés de, hombre, la empresa me conduce, no parece conveniente que tenga que estar o en el otro foro donde haya estado, pues parece que tengo que aportar y algo a la gente. Aquí todos venimos con ganas de conocer a alguien interesante que te pueda contar sus experiencias, sus valores, sus consejos vitales y pues también pues eso, aprender muchísimo de otro perfil de persona. Entonces, daros las gracias a todos porque este año el número de asistentes es espectacular en número y también sobre todo en calidad. El año pasado, en la primera edición, tuvimos 25 parejas y fue curioso porque tuvimos 25 parejas y el número de solicitantes fueron 25 jóvenes y 25 más seniors. Y este año tenemos prácticamente 70 y es que ha vuelto a salir cuadrado. Entonces parece algo, antes hablábamos de los algoritmos, parece que tienen algo hecho aquí en foro de foro respecto al número total de amigos, porque además el número de amigos jóvenes está como más capado en torno a 100 y amigos seniors hay muchos más y es curioso que en un programa de este estilo, pues haya salido algo tan, las dos veces tan aproximado. Entonces, pues no deja de ser curioso, pero realmente también es algo muy bueno. Y hemos hecho las parejas y realmente pues hay muchas afinidades y en todo el mundo estamos encontrando algo que pensamos que puedes tener en común con la otra persona y que pues puede facilitar mucho el enganche desde el principio. Y luego, muy rápidamente, si queréis os comparto una guía hace dos minutos de lo que os sugerimos para las sesiones. Antes de empezar, lo que os proponemos a cada uno es que penséis cuáles serían vuestros objetivos con el programa, qué pensáis que podéis aportar a la otra persona, es decir, desde vuestra experiencia, vuestros conocimientos, vuestros valores y qué pensáis que también podéis aprender de la persona con la que compartáis, que en función del tipo de persona, pues igual es, si eres una persona de más experiencia, más trayectoria, igual lo que tienes es inquietud de conocer cómo piensa la gente más joven o a qué se dedican el tiempo, qué cosas les gustan. Esto el año pasado hablaba con otro participante bastante mayor y me decía que a él le había resultado muy curioso porque hizo mucha relación con su pareja y le había servido para cosas que no se atrevía a preguntar o a conocer. Es decir, me decía, yo cuando estaba todavía en el mundo empresarial, pues cuando lanzaban campañas de marketing ya no me atrevía mucho a preguntar por, oye, ¿qué es ese canal? ¿o qué es eso de Twitch? ¿o qué es eso que hace la gente joven? Y luego dice, cuando ahora ya mi nieto va creciendo, dice, pues me entero más o menos del tipo de cosas que le gustan y para qué me pide la tablet. Entonces, pues es un ejemplo de cosas por las que puede venir bien tener a alguien de un perfil totalmente distinto y que te pueda aportar algo. O ahora, por ejemplo, estamos hablando, Carlos es estadístico y estamos hablando también con otro matemático y dices, pues al final, muchas veces ver esa visión distinta en otra generación y qué estás haciendo y a qué te dedica, de qué tienes curiosidad y consejos que en tu momento te han servido, pues es algo realmente valioso. Entonces, proponemos eso, antes de la sesión, fijar los objetivos, pensar qué puedo aportar a la otra persona y qué me gustaría aprender, ¿vale? O qué me gustaría llevarme. Al final, el programa se llama Give and Take, por lo que decimos, es totalmente bidireccional. No esperamos que únicamente sea en una dirección, como otros programas de mentoring, aunque igual también por la experiencia y las vivencias, pues tiende a ir más frente a línea, pero esperamos que sea en las dos direcciones, que el take también sea importante y pues nos llevemos bastantes de la otra pareja. Luego, respecto a los timings, a final de semana os vamos a poner en contacto con vuestra pareja y desde entonces lo que os sugerimos es que acordéis lo que mejor os encaje en cuanto a horario, es decir, pues preferimos que sea, nosotros lo que recomendamos es que no sea con una frecuencia superior a seis semanas, es decir, lo ideal sería pues una vez al mes, una vez cada seis semanas puede ser un buen intervalo en un programa que dura seis meses, pero realmente todos tenemos unas agendas complicadas entonces depende un poco también de las prioridades y las posibilidades de cada uno. Entonces, aquí es flexibilidad total, lo que cada uno considere y si acordáis con vuestra pareja. En cuanto a la duración, también pues más de lo mismo, es decir, nosotros aconsejamos que salgo en torno a una hora, es verdad que hay veces que con la otra persona enganchas muy bien y el primer día tienes ganas de estar tres horas y contarte todo, pero bueno, sugerimos ir poco a poco. Y luego la modalidad, pues lo ideal es presencial, porque todos sabemos que al final recibes bastante más y es mucho más fácil abrirte con alguien tomando un café que con una cámara, pero por supuesto como cada uno se sienta más cómodo y lo habléis con la pareja. Y sin mucha más dilación, lo que creo que hoy también puede resultar mucho más interesante es escuchar a Santiago Álvaro de Mon, que creo que es un lujo tenerlo hoy con nosotros y más de la temática que estamos hablando. Santiago, aunque la mayoría le conocéis bien, es licenciado por Derecho por la Universidad Complutense, doctor en Sociología y Políticas por la Universidad Pontificia de Comillas, de Salmanca, MBA en el IES, donde realmente sigues dando clases y estás especializado en temas de liderazgo y personas. Luego eres el titular de la cátedra, José Felipe Beltrán, creo que es de Gobierno y Liderazgo en la Administración Pública. Y pues aparte de todo el tema docente, sacas tiempo para también trabajar como consultor de empresas, asesor, coach en muchos temas de liderazgo, de crecimiento, temas de lo que realmente tiene muchísima experiencia y se evidencian todos los escritos que ha publicado a través de libros, de revistas, que pues casi mejor, Santiago, esto lo dejamos que cada uno lo siga descubriendo porque nos podríamos tirar un rato. Y la temática de la que hoy queríamos comentar la hemos puesto por título El arte de vivir y disciplina necesaria para dirigir nuestra carrera y estamos encantados de escucharte. Si te parece, podemos ir interviniendo como queráis y luego al final dejamos un turno de dudas donde los que estáis en persona o los que estáis en remoto lo podemos tratar cualquier tema. Luis, muchísimas gracias, un placer estar aquí. Bueno, buenas tardes. La verdad es que estoy aquí por la capacidad de seducción de Margarita. Margarita me llama, yo... Ángel tiene una persona que tiene una capacidad y Margarita es una de ellas. Y ya estoy feliz, una vez que estés en este foro y os agradezco muchísimo que estéis aquí en un momento estratégico del día donde las tentaciones ir a casa y descansar. Y también saludo a los clienteros que están conectados por todas las redes. El título, no sé cuándo, tardéme poco, me habló de Mentoring, que me parece un programa precioso. No he venido a hablar de mi último libro, no en un plan umbral, pero mi último libro no es que se llama la conversación es que no tenemos. Conversar es inherente al ser humano y no esta sociedad no conversa. Realmente me parece un foro ideal para la one-on-one. Si además es por un relevo generacional, aprendes de un sinio, aprendes de la juventud, de las dudas, la pujanza de ese tiempo, me parece un formato ideal. Cuando tú, Luis, me lo contabas y Margarita, pues enseguida dije, miré la agenda y dije, sí, perfecto, y aquí estoy. Me ha dicho Margarita y Luis que más o menos hable 20 minutos. No voy a hablar más. Si estoy hablando a la y media, me calláis. La idea es dejar que luego las preguntas podamos espallarnos y luego tomar un vino y un jamón. Esto es egoísta, porque yo mis ideas ya las conozco y si lo escucho a mí mismo, no creo. Entonces, también, interaccionando con vosotros, tengo que salir de mi zona con vosotros y es mucho más. Tengo una pregunta que no he contestado porque ha habido una llamada inoportuna. Espero, a la luz de mi intervención, que se vaya contestando parcialmente y si no, tú las fórmulas. ¿Qué podemos aprender de? ¿Por qué el caso de Nadal, que escribí hace 12 años? Yo tengo talento para las personas, tengo olfato para las personas. Vuelo un tramposo a las lejos. Política, a 10.000 kilómetros. Y vuelo grandeza, excelencia, hambre enseguida. Y cuando a veces me falla a mí, con Nadal no he hecho más que confirmar lo que va a rotar, elevado al Q. Y la de ayer para mí, sinceramente, es la fiesta mayor, pero no sé, pues ya conozco de qué está hecho el caballero. Entonces, pero creo que es más que el oficio de dirigir o la gestión de una carrera. Me interesaba el arte de vivir. Que ojo, todos los clásicos, cuando yo vengo a gusto, feliz y contento, pero el arte de vivir tiene mucho que ver con dominar el arte morido. Si estás peleado con el final del viaje, es difícil para estar peleado con tu vida, con tu tiempo. Y yo soy muy de los poetas, ¿no? Es un registro que no me enrebo. O sea, habría una cruzidad, ¿no? Nuestra vida es un como los ríos que van a la mar, ¿no? Jorge Manrique, ¿no? La metáfora poderosa del río, ¿no? Entonces, la mar es el morir, ¿no? Y yo no tengo ninguna prisa. Estoy más cerca de ahí que muchos de los asquerosamente jóvenes que hay vida. Entonces, ¿qué necesitamos para viajar por el río? ¿Qué meteríamos en el equipaje? Entonces, creo que trasciende, con ser importante, el tema de la carrera. Hablaba con Luis y con Maradita. Entonces, el arte, que es un arte. Por tanto, el que busque fórmulas mágicas, ciencia, pues que no. Es un arte. Está abierto a... Y de fondo, de fondo, yo tengo un curso que es para antes. Me encanta la docencia. Me encanta y es igualdad a ser una persona de 60 años con un chaval de 22. Pero si me torturas, me torturé y me dices, ¿cuál es tu curso preferido? Es el self-management, mi transfección personal. Con los alumnos del máster y demás en un momento que toca... Bueno, que gracias a Dios tiene mucho tiempo para contestar. Para contestar y siempre, algo que me parece y me preocupa en la sociedad de hoy es... Y no es fácil, dice, yo no tengo previsto las despedidas, pero no es fácil que les anime a tener el coraje de ser ellos mismos. No sé quién dijo. A mí me gusta mucho citar las fuentes, ¿no? No me gusta nada plagiar, pero no me acuerdo de quién dijo esto. Nacemos originales y morimos fotocopios, ¿no? Y no es eso el destino de su mano. En esta sociedad de hoy hay tanta fotocopia, tanto súbdito aborregado. En lugar de ciudadanos... Y bueno, eso, hablamos de mentoring. Yo me gano la vida... El 60-30% de mis ingresos son de procesos de coaching a deportistas de élite hasta empresarios, futuros de negocios, directivos, ¿no? Y entonces, dices, el arte de preguntar, de escuchar, ¿qué es lo que hacía Sócrates? Sócrates hacía tanto pensar que lo hubieran atrasado a la cicuta. O sea, que esto de educar en serio no es baladí. El tema del liado en serio no es baladí. ¿Cómo acaba Lincoln? ¿Cómo acaba Gandhi? ¿Cómo acaba Batra Havel, cuatro días de la cárcel? ¿Cómo acaba... ¡Oh, Mandela! O sea, que realmente otra cosa son los profesionales del poder, obsesos del poder, los egos narcisistas atrapados en sus miserias. Eso es ya para el psiquiatra. Entonces, hay que partir de una cuestión. Esto como en fútbol, hay que partir de la realidad. Si no estás en contacto con la realidad, estás en fuera de juego. Y no al ego. Y esto que no da más de sí, es dificilísimo. Un niño de uno, dos, tres años, una niña... Miras, cómo miran, cómo están asombrados. La curiosidad, la pregunta, la duda, la lucidez, la mirada, la ingenuidad, el asombro. Preguntan, escuchan, hacen, se mueven y son máquinas de aprender. Con el tiempo, entre la realidad y nosotros, se interponen velos, pantallas, filtros, prejuicios. Decía Bernard Shaw, lo único que puedo hablar es con Miss Astre. Es lo único que cuando llega toma nuevas medidas. En lugar de etiquetar a la gente, poniendo un prejuicio, vamos a actualizar lo que hace el sastre cuando cinco años después, diez años después, te vas a renovar tus trajes. Entonces, eso es lo primero. Y actuamos desde la realidad, no desde nuestra percepción. A veces, entre nuestra percepción y la realidad, se instala una brecha, una fisura enorme. Y estás, literalmente, divorciado de la realidad. La realidad, la realidad de tu empresa, la realidad de tu familia, la tertulia familiar, la realidad por la que discurro tus pasos. ¿Cómo es esta? Pues la realidad la podemos escribir de mucha manera, pero nos gusta o no. La realidad es como una partida de cartas. Dice, ¿a qué vamos a jugar? Al continental, bueno, hay que ver en qué casa. Porque la casa tiene sus... La podrida, la podrida. Al mus, al mus. Con, sin señal. 40, 30 maracos. Los grandes jugadores juegan con las cartas que les han tocado. Los quejica y orica piden otra carta. Y siempre están quejados. Y cuanto más te quejas, pero las cartas tienen. Bueno, pues las cartas de la vida son las que son. Punto, pelotas. No hemos elegido. No hemos elegido a nuestros padres. Y gracias a Dios, ellos decidieron que viviéramos. Echar una mano a la riva. No hemos elegido a nuestros hermanos, sino a nuestros amigos. ¿Te vas a pelear con el punto de partida o vas a estar en paz con el territorio y el lugar? Tengas o no tengas más o menos suerte. Por ejemplo, en ese sentido, he tenido una fortuna inmensa al nacer, el quinto de una familia de nueve. Unos padres volcados en la educación de sus hijos en el tiempo ese difícil de la adversidad o la posguerra. He perdido a mi madre con 95 años y he visto tantas así. Es que no somos mi madre. Esa canción tenía algo. Fue de la adversidad sacaron. En cambio, nosotros estamos en la sociedad de la abundancia y así estamos. Y no estoy buscando masoquistamente la escasez, pero realmente, por eso, porque el impacto de ayer de Nadal, porque es un contraste brutal con la estupidez reinante. De repente dices a alguien, como un chaval corriendo de 35 años, te recuerda el ABC de la vida, no de la carrera, de la vida. La vida es incierta, entonces, no nos entrenan para la incertidumbre, pero hay incertidumbre permanentemente. La incertidumbre cuando acaba el colegio de nuestros hijos. No, no te digo las incertidumbres tuyas, sino las incertidumbres ajenas, que son las más incertidumbres de gobernar. ¿Qué estudiará? Y cuando acabe la carrera encontrará un lugar bajo el sol. Las tuyas propias. Unos, ¿qué voy a estudiar? ¿qué voy a trabajar? ¿Qué haré cuando me jubile? El ocio, que alguna vez da más miedo que el negocio. Yo he visto muy pocos estudios, muy pocos estudiantes. Cuando llega el momento de la retirada, la manejen con altura de vidas. Es fácil retirarse a 5, 10, 15 años de vista, pero cuando llega el momento, el vértigo. Y si no has construido otros trajes, si eres monotemático, pues realmente el ocio te abruma. Yo tenía la suerte de trabajar mucho tiempo, 8 o 9 años con Pau Gasol. Y es fácil decir que te vas a retirar dentro de 10 años, 30 o cuando lo tengas. Pero cuando llega el momento, estoy con 41, 20 años en la naveada. O sea, estoy hablando de cualquiera. Y hace dos años, ya el tobillo le ha dado muchísima lata, muchísima, muchísima. Tiene un talento brutal. Y cuando ya este año estaba en la duda de si vuelvo, no vuelvo, no quiero la NBA. O sea, por ahí que se vino al Barça luego para jugar en Japón, que es donde quería retirarse. En Tokio. El tío me dijo una cosa. Digo, Pau, este es un momento de lucidez, escríbelo, ponlo en el post. Y me dijo, Santi, todavía me siga dando la lata y a lo mejor el cuerpo me está ayudando a irme. Porque si no estuviera el cuerpo dándome la lata, pues a lo mejor me resistiría y me arrastraría por las canchas. Y ahora a lo mejor, bueno, lo ha hecho. Y ahora, antes tenía una agenda súper planificada, donde era un robot, ahora entreno, ahora cojo el avión, ahora me voy. Todo con él, con las rutinas del equipo, del entador. Y ahora de repente a la mañana, pues, ¿qué hago? Tiene una cosa que se llama libertad. Puedo hacer lo que quiera. Y como no se ha disciplinado, se volverá en su contra. Pongo un caso tan gráfico como el de Pau Gasol, ¿no? Que es de los tíos que se está retirando bien y que yo creo que su segunda parte, la segunda parte de su vida va a ser muy fecunda. Tiene un montón de cosas que, evidentemente, si se está retirando bien es porque se ha venido retirando antes. Y mi trabajo con él, fundamentalmente, ha sido prepararle para el Ecomuncosaco, el mundo de UNICEF, el Comité Olímpico Internacional. Ha hecho muchas cosas que hacen que, bueno, otra cosa es que la de la línea de las canchas la pueda echar también, lógicamente. Pero del fondo, la incertidumbre. Creo que no podemos desafiar las reglas de esa partida, que es la vida. Es como una película de Hitchcock, que si te cuentan el final, te has cargado la película. La gente quiere saber el final, ¿no? De hecho, esto lo tenía pensado comentar al cierre, pero lo comento ahora, veis igual, improviso. Pero estábamos tú y yo hablando de eso con Margarita. Esta es una sociedad peleada con el tiempo. Tenemos una relación antagónica con el tiempo. Y el tiempo es el recurso más valioso, es finito. Habrá un día que no lo tendremos. Este lunes no volverá. Lunes 31 de enero no volverá. Y hoy lo que más da diferencia entre la diferencia de la mediocridad es la capacidad de concentración. Ser capaz de atar concierto en mente a lo que estás haciendo. El multitask es una chorrada. Incluso ni las mujeres. O sea, no digamos tonterías. O sea, puede estar preparando una conferencia haciendo un huevo frito, pero tú no puedes estar... Y los grandes, y puedo hablar de nada, puedo hablar de Valentín Fuster, puedo hablar de López Cobos... Los grandes solo están haciendo una cosa. Nadal ayer, cuando pierde el segundo set, lo que hace casi todo el mundo es lamentar si se va al pasado. Y está jugando el tercer set pensando en que ha tenido un set bordo en el segundo. Borra. Borra y se... Cuando está en el último set con 5-4 y 30-0... 5-4 y 30-0 está a dos golpes de ganar y pierde su juego. Y está 5-5 y otra vez. Un maratoniano juego donde... Si está pensando en eso, no puede. Entonces es un tipo que está... Y tampoco puede proyectarse al futuro, vigésimo primer título, el más grande de la historia. Porque entonces, la victoria no es el objetivo. La victoria es consecuencia si diriges tu inteligencia de esfuerzo al proceso. Nadal está constantemente con la bola. Y es capaz de jugar el último punto como si juega el primero. Yo he trabajado con algún baloncestista y... Los centramientos, unos porcentajes abrumadores y de repente llega el partido y dices... Se desploman. ¿Por qué? Tantas obsesionas con ganar que pierden. Esto es una de las paradojas. Los grandes ganan las más de las veces porque están en paz con la posibilidad de perder. El río tiene dos orillas en una ganancia y en otra pérdida. Y no nos han educado para una de las orillas. Este tipo, igual que Pau Gasol. Yo le he visto a Pau Gasol tirar dos triples y fallar. Otro tío, ¿qué hace? Ya tira más. Este tira un tercero y a lo mejor luego tiene una racha de cinco triples seguidos. Pero producto de que no somatiza y no se queda atascado en el tiempo anterior. Error anterior. O sea que dices, ¿qué tiempo hay que vivir? El único real. Y esto ya lo decía San Agustín. El único real. Este presente. Que dentro de enseguida será pasado. Y que todavía no es futuro. Y ahí es donde encuentras la paz. Y lo contrario es la amargura. El resentimiento o la nostalgia. Que es una vida mirando por el foco del otrovisor. Aquí, por ejemplo, hay muchos profesionales del poder. Muchos políticos vendiendo odio. Un discurso cainita. Resentidos, amargados. Y hay otras personas también nostálgicas. Yo mencionaba a mi santa madre. Pero un día que estaba poniendo a verle a la sociedad de hoy. Todavía en forma con 93 años. Y le dije, sí mamá. Pero oye, que en tu tiempo ya estés a tiro. O sea que tampoco es que seamos justos. Lo que se trata es de ser la mejor generación. En lugar de criticar la generación de nuestros padres. Esa es de criticar la generación de nuestros jóvenes. Y eso me parece absolutamente fundamental. Vuelvo al tema de la concentración. Del focus. Y luego, el que se va al futuro. La angustia, ¿dónde elige para esconderse? En el futuro. La ansiedad. Ese es su tiempo. Te lleva un tiempo que no puedes. Entonces, la mejor manera de preparar el futuro es quedarme aquí en el presente. Los grandes visionarios. Y yo he conocido a algunos. No es gente que de repente tiene un tercer ojo y ve más que turno. No es gente que tiene una intuición. Tiene un momento de lucidez. Escucha una voz interior que es suya, no pesada, pesada. Y da un paso. Y ese paso aconseja el segundo. Y el segundo al tercero. Pero lo que no pide es dar un paso sabiendo el final. Amancio Ortega, cuando funda la primera tienda en el 75 de Zara. No piensa que yo estaría hablando de él con 9000 y que sería multimillonario. No piensa en eso. Es que es mucho más normal. La vida se vive hacia adelante. Pero se entiende hacia atrás. Y si quieres entender el futuro, no lo conquistarás. Esto es una paradoja que me encuentro un día sí y otro también en todos los grandes. Y también en todos los medios que en el fondo acaban perdidos. Porque quieren garantías. La garantía está en lo que llevas en el equipaje. Invertir en ti, en el original. A partir de ahí, evidentemente prepárate porque ¿sabes qué? Como decía un amuno. Que las planificaciones, que la planificación de tu vida no te impida vivir. Que prestamos una atención al mapa que al territorio. La dirección por objetivos. Todas las técnicas de management. Están construidas para impedir florecer. Sinceramente. Así lo digo, sinceramente. Yo con muchísima gente. Tú quieres que yo te resuelva varias situaciones. Tu gente van a comer caliente. Tus hijos van a tener la educación que quieres y que merecen. Hay un montón de cosas que ya has resuelto. Producto de tu talento, de tu esfuerzo. Gente extraordinaria. Hombres y mujeres. Pero una de las incógnitas. La gran incógnita es si vas a disfrutar el viaje. Y ese test. Ese test lo pasan pocos. Y eso tiene mucho a ver con... El camino es la meta. Llévate bien con el camino. Si trata de bien el camino. El camino te mostrará paisajes inéditos. Te mostrará oportunidades. Y habrá un... Estará todo presidido por un espíritu aventurero. Producto de... Bueno, del conocimiento de la experiencia. Cosas que meterían en la maleta. Pues... Estoy mirando el reloj. Talento. Eso seguro. Lo que natural es la banca no presta. Y talento es una reducción mismo. Talentos. Todos somos talentosos y todos somos profundamente discapacitados. Entonces, nada. Le pones en la autoridad de física y es otro. A mí me pones en la facultad de arquitectura y tengo una inteligencia espacial nula. Cero. O sea, y si me empeño, a lo mejor amargo la vida y saco arquitectura después de 15 años. Pero es que es un viaje contra la natura. El test de educación, parte de la educación es descubrir a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros subordinados en sus zonas, en esa madre naturaleza que les ha dado generosamente unas aptitudes naturales. Luego hay que trabajar. Cuánta gente de talento hemos visto que sabe felicidad no ocurra en el fútbol, en tantos sitios. Yo he trabajado en dos años en un banco americano y me fui de moto propio y en un continente. O sea, he estado en cuatro años en dos multinacionales, pero lo que encuentro en la docencia es un traje que me sienta mucho mejor que estar en un departamento de tesorería en Banco de América. Por ejemplo, el cambio a lo mejor es el traje ideal para un compañero de vida de gracia. Dos, y aquí el tema de la actitud. No actitud con P, actitud con C. La capacidad de responder a los desafíos que había planteado. Hay un libro que yo siempre cito, me parece un obligado, seguro que muestra la biblioteca está ahí, si no, mira, es por lo que habéis ganado viniendo aquí hoy. El hombre busca el sentido, de Víctor Franca. A switch, ese es el test, la prueba que la vida le pone, dice hay un lugar donde no nos nace y no puede llegar. Que es donde yo elijo mi respuesta. Cuando le decimos a alguien que me pones nervioso, te pone nervioso si le das el poder a esa persona, pues has perdido tu brújula interior. Nadal es eso. Lo que estamos admirando hoy es la actitud de Nadal. Cuando llegas a dos, yo hablé con Toni ayer, felicitándole con Carlos Costa. Hace tres semanas este señor estaba con COVID. Lleva seis meses, he hecho una mierda al tobillo. Tiene el pie roto, mi hijo se ha roto el pie, que trabaja en el delito. Y dice, papá tiene lo mismo que yo. Tiene lo mismo que Gasol, que ha retirado Gasol. Y dice, el umbral de dolor es brutal. Es un tema flexible y él decide estirarlo. Entonces, dices, al final, eso es lo que admiramos de este gallero, pero es universal. La actitud a más, la actitud en cualquier tema. No hay que esperar un partido decisivo, una entrevista a trabajo, o una prueba donde pierdas un cercadillo. La actitud ante, cuántas veces calzamos el vaso, vemos el vaso medio viento, cuántas veces pensamos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. La publicidad que te trabaja todo el día, lo que no tienes. Lo tenemos nosotros en común. ¿Por qué somos unos afortunados? Estamos aquí. Muchos no pueden decir lo mismo. Hemos perdido mucha gente. ¿Y cómo se han ido a algunos? Dice, pues dejémonos ya de excusas. Ayer, lo que decía Correia de los dos jugadores, el ruso también, dice, ni una excusa, estaban concentrados, sino que tenían que estar concentrados. Una muestra de carácter que me parece fundamental. El carácter a mí me parece, de hecho, si me torturas, ¿qué crees que le hago tiene más que ver con la inteligencia o con el carácter? Y he reivindicado las inteligencias, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia lingüística, inteligencia matemática, citando a mi colega Dornet de la Harvard. Pero si me torturas, te digo, el carácter. Y el carácter, para mí, no es más que hacer lo que sabes que tienes que hacer. En lugar de decir a la sociedad, no, di. Cuando haces feedback a un colaborador, es capaz de decirle lo que ha hecho mal, en lugar de enredarle con palabras. Si le tienes que decir que no a un hijo, para que asuma la frustración y no llegue a la madurez sin haber escuchado la palabra, no, díselo. Y hay un déficit de carácter en todos los ámbitos de la sociedad. Y ayer lo que vivimos es un despliegue de una personalidad fuerte, de un carácter trabajado. Un día sí y otro también. Por Tony, desde que tiene cinco años. Valores. Antes hablábamos de valores. Aquí yo, si hubiera una pirámide de quién soy, la pregunta tal es de mileto, quién soy, que nunca acabas de contestar. Hay veces que es mejor empezar diciendo, no sé quién soy, pero voy a empezar con quién no soy. Voy procediendo vía descartes, ¿no? Y me voy acercando y nunca lo vas a saber. Pero, claro, los valores aquí están si sé inglés o no sé inglés, si sé matemáticas, si sé finanzas. Luego te mueves aquí el mundo de las habilidades, la concepción, la comunicación. Por eso me parece tan desafiante y tan apasionante el mentoring, ¿no? ¿Qué hacéis, no? Por ejemplo, la capacidad de empatizar. Ese señor de 60 años se empatice con un chaval de 30 y pico de la empresa que se nutra de la fuerza de la juventud. Una persona que hay, a mí, por ejemplo, Valentín Fustet, yo no sé, tiene 78 años. Valentín Fustet es un hombre espiritual, mentalmente joven, ¿no? Espectacular. En cambio, hay gente, jóvenes hoy, prematuramente amortizados, que están de vuelta a todos. No se van de a niña. No se van de a niña, pero ya están de vuelta a todos. Entonces, yo no controlo la edad del DNI. No controlo si pareces más joven o más viejo, pero realmente notas cuando hay una persona que tiene más preguntas que respuestas y que tiene hambre. Hambre de vivir. Hambre, todos comemos, ¿sabes? Sí, pero es muy distinto comer con hambre o comer sin hambre. Y los Valentín Fustet comen con hambre todos los días y todavía pues recoges la bici y se va al Tour de Francia y se sube el Tour de Valet o lo visco o juega al tenis en Nueva York por poner a alguien que le vía más regal a la posibilidad de conocerle bien. Y luego en este tema y ya acabo, o sea, me dejo muchas cosas, pero es que estoy desando escuchar. aquí nos engañamos. Yo ya sé cuáles son los valores, lo sé, lo sé, no digo valor de agilidad, flexibilidad, constancia, que son importantes, no valor, con un pozo filosóxico, los cimientos morales, las raíces que sostiene el edificio. Entonces ahí aparece la justicia, que no es igualitarismo, aparece la honestidad, la autenticidad y uno que me parece sueldo y me decisivo que es la humildad. Una vez un CEO me dijo, Santiago, la humildad es la virtud de los débiles, lo cual me pareció abrumador, ¿no? Somos humus del latín tierra, ¿no? Yo de hecho escribí en mi columna de expansión hace unos meses, 10, 12, no sé, 15, que me gustó, la verdad es que a veces que escribes de prisa borrón y la mandé, y por ejemplo tu presidente la circuló por el tesoro de la humildad, y dices, es que si no es humilde te espera la depresión, ¿sabes? A mí hay dos Hs que me parecen fundamentales, que es la humildad y el humor. El humor, que es la capacidad no de contar chistes, es de que alguien diga algo de ti y no te pongas en la depresión, de reírte de ti mismo, de mirar al espejo y sonreír, porque realmente lo que ves es, puede ser deprimente, yo qué sé. Y la humildad, ¿no? La humildad donde, la humildad para gestionar bien el éxito y que no te se peguen arriba, la humildad para levantarte y no sumatizar el error y confundir el error al fracaso. Nadal, Toni Nadal, cuando yo empezaba a trabajar con ellos me decía, Rafa fallaba un golpe y se ponía nervioso. Claro, un niño, un niño, si tiene paciencia con seis años, luego tiene esa anemia, lo lógico es ponerse nervioso. Entonces Toni le decía, bueno, es que soy una mierda, ¿por qué te crees que eres perfecto? Entonces, le ponía un vídeo y dice, mira, estás esperando aquí más tarde, saca el brazo, Eso a los cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve años, luego ya falla, pasa la página. Pero claro, eso requiere humildad, requiere humildad y algo que hemos perdido es un respeto a los mayores. En ese sentido, los Nadal son un poco japoneses, tienen un respeto a una admiración. O sea, Rafa es un tío que está sentado, tal, pero llega una persona mayor y se levanta cuando los demás siguen con las patas encima. Entonces, lo que decía es que cuando va de valores no va de predicar, va de practicar. Esto lo decía muy bien Albert Einstein, si el liado es el arte de influir, el ejemplo no es una forma más de influir, es la única forma de influir. Lo que admiramos es el ejemplo de confianza, constancia, tenacidad, espíritu humanotoriano, dejarse la piel, hacer lo que tiene que hacer. Si pierdo, pues felicitaré a otro. Es un ejemplo. Y nos faltan ejemplos. En el mundo de la política, el gap entre lo que se dice y lo que se hace, pues es frustrante. Y luego el tema de los valores incluso aplicado a la familia es infinitamente. La familia es una responsabilidad, la familia o la familia es mi identidad última, la familia es hasta un placer. Ya sé que no es nada fácil educar en nada. Entonces, no nos engañemos, la calidad de relación depende de la cantidad de tiempo. Y no estoy reivindicando el chupete, pero realmente un adolescente no te va a contar cosas. Si le dices tengo media hora, charlemos de tu altura. Ellos eligen cuando hablar. Ellos eligen cuando hablar y si no tienes tiempo y tienes que sondear y estar al quite y observar el lenguaje corporal, cuando la combinación tiene posibilidades, cuando lo mejor es aparcarla. Incluso con tu pareja. Gracias a Dios, el animal mujer es distinto y lee mucho más fácil. Hay veces que te das cuenta un timbre de voz, una mirada que la combinación no es el momento. El sentido de la inoportunidad preside en mis pasos. Pero vamos, hay practicar y no predicar. Digo esto porque no solo los políticos, la empresa también se ha dedicado a predicar. Y es la empresa, el sitio donde más tiempo estamos y realmente iríamos a esta lectura, porque si no vendrán los totalitarios, los que querrán ahogar la iniciativa, la libertad y el talento. Siempre, siempre, cada vez que no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos haciendo un hueco para el totalitario de tu turno, el salvador de patrias, que venga y nos ahorran por ahí estos lugares unos cuantos. Bueno, ya está. Os dejo. Os dejo. Muy inspirador, muchísimas gracias. Yo te quería preguntar, aprovechando también mi posición aquí al lado, has comentado que es complicado el aceptar la realidad y en cada momento el ir aceptando la realidad. Ya has mencionado el momento del final de la carrera como algo que es un momento especialmente complicado y has puesto hasta el ejemplo de alguien con la mentalidad como Pau Gasol que si no llegase a por el tobillo igual le habría costado. Ve la lucidez de que el tobillo a lo mejor me está mandando una señal. ¿Y qué aconsejarías tú a cualquiera que estemos en la situación de un cambio de etapa o de fase y que te cuesta aceptar tu realidad? ¿Qué crees que podríamos...? No sé. Es que hay que partir de la realidad. Es solo... La única lanzadera fiable es la realidad. Si no estás en contacto con la realidad no vas a construir un futuro mejor. Entonces la realidad, la empresa en la que trabajas es la realidad y tu propia realidad, ¿no? De tus talentos, tus habilidades, tus carencias, ¿no? Y eso requiere humildad, sentirlo muy como he dicho antes. Peleado con la realidad no vamos a ningún lado. Y esto... Mira, yo una de las personas que más admite con la que tenía el sol de trabajar, hoy hablaba con ella, es Teresa Peralts. Sabéis, la conocéis. Laadora Paralímpica, 27 medallas, está en Japón, está soñando con ir a París, quiere batir a Phelps, una bestia. Perdido a su padre con 15 años y con 19 se quedó paralítica en una silla de ruedas. El resto es suyo. Tiene una luz, una energía. Pero esto es muy estudiado en psicología. Tú tienes una vida más o menos normal y de repente te quedas paralítica. ¿Qué haces ser humano cuando la realidad te abruma? La niegas. Dice, no, no, quiero otro análisis. Estas analíticas para mí me contaba que la realidad es cerca. Entonces, ahí empieza el conflicto porque antes lo negabas. Empieza el conflicto. Empieza una otra fase de negación. Cuando ya estás camino de otra vida y Teresa juega en otra liga. Esas personas, yo no sé a quién admiro malas, a Teresa Peralts o a Rafa. Es una tontería la comparación. Cuando aceptas tu condición. Y cuando ya no te miras los pies y ya ves si no, ya haces las fases con la silla de ruedas y he tenido 11 años de una vida normal y ahora lo que me queda. Bueno, y el resto lo conocéis. Entonces, desde esa aceptación de uno mismo y de la realidad. Entonces dices, si la vida la entiendo como un capítulo, como un libro, perdón, y dices, bueno, ¿y cuándo sé? ¿Cuándo? A veces ese capítulo se alarga demasiado y pierde el follo. Estás programando un capítulo de tu carrera que deberías cerrar. O a veces cierra ese capítulo prematuramente y te persigue. Entonces, ahí hay una parte que ya es inefable, que es intuición, que es olfato, que es... Ahí verlos artísticos, esperar, intuir, barruntar, imaginar. Yo decidí dejar el continente y llevaba una buena carrera y ya casado con mi mujer embarazada en la cama porque no perdíamos a nuestra primera hija. Tenía 30 años, creo. Y mi madre me dice, estás loco, Santi, ya sé que tú eres mi aventurero, has viajado por todo el mundo, pero piénsanos, destina la niña. Mis mejores amigos, estás loco. Y mis hermanos también. La única persona que me dijo, yo quiero que tú seas feliz, fue mi mujer. Y cerré ese capítulo y me di cuenta de lo que quería ser profesor porque había sido profesor en tres momentos distintos y los tres tenían una energía distinta a la del Banco de América a la del continente. Y dije, ya. Entonces, ahí tienes un momento. Ahora, lo que no puedes pedir es garantías. ¿He tenido suerte? No, suerte no, malas. De locura. Al mes estaba dando clases a la universidad y te pude unas perras a los seis meses hacia mi primera consulta y al año y medio le decía si me hacía una oferta para comprobar las clases. Y el resto es una suerte constante, pero por lo menos le di una oportunidad a la suerte. Pero al final es algo olfativo, es algo físico. Ahora también, claro, que si es tu voz o es la voz del vecino de al lado. Entonces, cuando tu voz es genuina, es profunda, tiene un punto de confianza, de solidez que no cuando es prestada. Pero hay algunos que arruinan su carrera prolongando ese capítulo de masa y otros cerrándolo con mucha prisa. El timing es claro. Pero al final, y luego hay que, como cuando eliges un médico para escuchar a todos y olvidarse de todos. Al final, como ha escuchado a un mundo, te bloqueas. Está bien pedir consejo, pero hay momentos. Porque además todos somos expertos de los demás. No sé si eso es el juego. Nos perdemos en nuestra propia vida, pero tenemos un consejo para los demás siempre. Y eso no es mentoring. Mentoring es más preguntar, escuchar y acompañar. Ahora, vete, yo no esfuerzo del coaching con mis mejores clientes, y al momento digo, así yo cago fichando a este. Y lo digo. Y ahí me estoy jugando a mi independencia. Y si acierto, pues la relación llega a un nivel distinto. No solo preguntar y escuchar. Si crees que va a hacer un uso, dice, yo te doy opinión. Gracias a Dios, es tu empresa, es tu trabajo, es tu carrera. Pero sí que es como eso, es algo insuficientivo. Hay una parte física y hay una parte que es corporal. Cuando hago esta pregunta o cuando no, cuando en este proceso de mentoring le hago esta, pasamos de un tema convencional a un tema más incisivo. A lo mejor este es el momento porque la guardia está baja y es como que subiera y a lo mejor la haces demasiado pronto y la cagas. Y es la misma pregunta. Entonces, por eso me parece precioso lo que hacéis con esa combinación generacional. y luego asumir asumir que el cambio genera bueno, el cambio es un territorio ignoto. Lo que no puedes estar es queriendo montar una empresa y tenerla tan creada una nómina. Mira, tío, hay que asumir que hay unos que piden tantas garantías que no se mueven. Pero para que cuando estás en tu zona de talento hay un punto de autoconfianza, de energía, de luz, distinto. Distinto. Cuando el viaje es a favor de tu ser natural, el nivel de autoestima es distinto. Cuando el viaje es contra la natura eres un manojo de inseguridades. Y esto lo ves cuando yo ahora tengo un director financiero y trabajo con el CEO y el director financiero dice que no. Como está inseguro cruje a la gente. No la cruje porque sea malvado. Es que la cruje por pura inseguridad. Cuando llega un tío financiero muy bueno pues en lugar de destapar su talento pues ya llevan tres o cuatro que se van. Porque la gente no se va de las empresas la gente se va de los jefes. Muchas gracias por tu testimonio Santiago. Y ahora quien queráis. Ya creo que antes había una pregunta pendiente. Teresa o con Nadal no se le ha respondido. No, no, no. No, no. Se quedó así. Creo que ya me ha perdido. Ay, perdón. Había una pregunta que hacía porque creo que en una, bueno, algo que nos hemos perdido algunos ha sido el gran caso de Nadal y tú exponías en el IES. Y de eso estábamos hablando. Yo te lanzaba la pregunta de una intrigada, ¿no? ¿Qué es lo que había detrás de ese caso? Después yo hice creo, o he entendido un poco la esencia. No sé si voy bien encaminada qué parte tiene que ver con el título de tu ponencia y un poco la redimida. Mi duda, o bueno, te lo lanzo utilizando la esencia como lo que decías, es si ese caso de Nadal contempla una mayoría que ha dicho que se ha producido porque has hablado de valores, de actitud, todo ese baño que nos ha hablado de Nadal. Pero hay una pequeña cosa que comentábamos también y ha sido que ha explosionado a los algoritmos. A ese machine learning, data, etcétera, que nos tienes encostados. Bueno, pues nuestro maravilloso Nadal también se lo ha ocurrido. Por lo menos, no sé si ya tu caso contempla también este nuevo récord de Nadal que es ponernos que es ponernos a todos en nuestro sitio y darnos esperanza al humano. A mí en ese tema soy sospechoso, me encanta la pregunta que me haces. Yo, por ejemplo, es el caso más universal que da en Rusia, en China, en donde no lo he dado. Y engancha porque el tema de la concentración, el tema del error que no es el caso, el tema del talento, el tema de un equipo detrás, el tema de la humildad, el tema de un montón de cosas, el tema de la concentración, un montón de cosas. Ahora, yo no soy de eso, o sea, yo creo que estamos hablando otro rato de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, estupidez humana es una mala combinación. Yo que he escrito sobre la conversación, ya miras la calidad de la comunicación en internet. ¿Qué es trending topic esta noche? ¿Qué más insulto? ¿Qué más dito? La organización es escuchar, es silencio, es pregunta, es simpatía. Así no va a nada. Entonces, realmente, en ese momento estamos en un momento delicado. Esa sociedad sobreestimulada no son solo los adolescentes los que tienen adicción al móvil. Yo estoy en consejos, asisto a consejos de administración, comité de dirección, que es una verbena aquella. Entonces, claro, ayer el 90% le daban dentro de la maquinita no entiende, claro, es que la ecuación es que sabes que te voy a ganar. Y esa es la buena noticia. Pero la parte del arte y estamos en una sociedad muy, muy materialista y muy, la dialéctica materialista de los peores totalitarios la tenemos muy imbuida en términos de mercado. Y entonces, estamos ahogando el espíritu humano. Para mí, la educación no es, cuando hablan de innovación que diría, he visto, he trabajado con genios. No es más que rescatar la esencia. Escribir es restar, es quitarla. La granja cuando ve la capilla sextina, la pieta, lo único que hace, ya ve la pieta en ese lo que, granito, y empieza a quitar todo lo que, los grandes necesitan una página cuando yo necesito 100. Entonces, es buscar, es descubrir, cuando yo doy mi cursos hermanos es descubrir quién eres. Y el que eres, ya lo eres. O sea, no es en busca de la esencia tuya y ya está. Es como volver al lugar del que partió, que ir a tercero, que es el lugar de, llegar a ese lugar del que partiste. Y te da cuenta que eres lo así o siempre. Entonces, ahí hay muy poca inversión, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿cómo se habla de la meditación? Yo he hecho meditación desde que tengo 32 años, desde que estuve en Zaire. Parece que si no haces meditación no eres igual. Mánfona, si no dices el niño Mánfona, pues, ¿cuánta gente medita a diario como comer o poca gente? ¿Cuánta gente aguanta el vértigo del vacío que haces en la meditación? ¿Cuánta gente pospone sus juicios para que la mente te diga cosas? ¿Cuánta gente siente el vértigo del silencio? ¿Cuánta gente incluso, incluso, incluso los clientes aguantan los tiempos de Dios? Mientras que no pases por ahí, el desierto, es una sociedad que acaba mal acompañada porque lo que está peleada es con la soledad y con el silencio. Mira lo que hacemos es no levantarnos, pincho lo primero, el móvil. Lo último, yo tengo que gestionar la agenda, pero no de una edad o una soledad. Yo con clientes CEO, la agenda de esa persona, por eso escribe mi agenda yo, la agenda de esa persona y de repente con una calidad de sueño malísima. Pero claro, tú ves lo que han hecho de 9 a 12 anoche y dices, ¿cómo vas a pasar de esta hiperactividad a dormirte? Tendrás que hacer una transición. Y como niños pequeños, como niños pequeños trabajando hábitos, rutinas. Porque hay muchísima gente realmente que ya se levanta a votar. Me encanta tu pregunta. Nos lleva a un territorio apasionante pero preocupante. Santiago, tenemos una pregunta aquí online y quien esté conectado y quiera hacer alguna más de Paco Romero. Pregunta, ¿qué opinas de la gratitud como virtud? Si la consideras una compañera inesperada, inesperable de la humildad y que cómo se puede trabajar. No sé, me encanta la pregunta. Paco, me encanta la pregunta. Hay palabras mágicas que no están. Por favor, por favor, que le guste. Perdón. Perdón libera, ¿no? Si te pide perdón es el que te perdona. El que te perdona. Y luego, gracias, ¿no? Natalia, gracias. Este día, ayer estuve en San Jorge, en mi parroquia, cura, un cura muy joven, un majísimo. Se hablaba de la actitud de que estás aquí por algo, O sea, la actitud de tus padres que decidieron que el misterio de la vida, ¿no? El misterio. Por tanto, no se puede desvelar. Y, no sé, yo hace un tiempo tuve a uno, una hija mía enferma, está obvia, está obvia, no, no, y de repente hay un gap enorme entre el tiempo que dedicas cuando está enferma y lo poco dedicas a la etapa que ya sale de la crisis y dice, yo, si tengo un bar de agua y yo que soy cliente, ¿sabes? cuando estaba enferma, pero luego dice, ¿y ahora está bien? La gratitud me parece, la gratitud y la referencia a la suerte, ¿no? Todos los grandes, todos los grandes te dicen, cuando les hablo de su carrera y el éxito, dicen, Santiago, tiene muchísima suerte y además constata una vez que hay muchísima suerte y todos los mediocres hablan de mala suerte. La gratitud, la gratitud es una seña distintiva, clarísima. ¿Y cómo se puede trabajar? Pues, pensando en lo que tienes. Tengo salud, tengo tantas cosas. Es cambiar la mirada, es donde fijas la mirada, ¿no? Es elegir otro paisaje, ¿no? Claro, la publicidad hace lo contrario. Pero me parece, no sé, yo de verdad lo digo, no está por aquí para que no se ponga colorada, ¿no? Pero, yo siento gratitud cuando Margarita me escribe algo, me comenta algo. Entonces, desde esa gratitud, pues, me resulta muy fácil venir aquí. ¿Por qué? Porque Margarita me ha convocado. ¿Más preguntas? ¿Qué queráis? El micrófono, perdón, te lo pasamos, Alfredo. Bueno, una delicia escucharte, Santiago, me ha hablado como siempre. ¿Qué ha referido a un poco esas prácticas en las empresas de gestión por objetivos, un poco los procesos, o que de alguna manera, yo tengo ya en mis palabras, Pero un poco que somos piezas de una maquinaria casi, casi robotizados, ¿no? En una medida, yo diría que cada vez más, ¿no? Y además, muy rodeados muchas veces de sin sentidos o de estar siempre en los límites de lo generable, de lo que está bien, de lo que está mal, por eso mucha gente, pues de alguna manera, pues abandona, ¿no? A ver si hay que más, ¿no? En Estados Unidos, bueno, aquí la vemos por dos días, ¿no? Pues sería un poco, una pregunta que yo me hago muchas veces pero que no tengo respuesta, es, ¿cómo se puede vivir con sentido en un mundo sin sentido, ¿no? o sea, en unos entornos donde las cosas funcionan de una determinada manera, es un poco la ley de la selva o se rige por unas cuestiones de corto plazo o de objetivos inmediatos, de algo, tratos posiblemente no respetuosos con las personas, ¿no? Y claro, que está la alternativa de marchar, ¿no? un poco por su cuenta que cada uno no pueda o bien, pues no sé, luchar, no lo sé si tienes alguna reflexión, algún consejo, alguno. Es endiablada y muy importante la pregunta que haces, ¿no? Yo cuando pienso en alguno de los tipos más genuinos o visionarios que he conocido, la visión para mí es un sueño, ¿no? Un sueño que alguien tiene despierto. Todos soñamos, pero no todos tienen la capacidad de soñar despierto durante el día, durante la vigilia mental. Eso está muy cosido a las misiones, el ADN de una empresa, la razón de ser. Hace años yo veíamos que era deprimente el ADN de la empresa, la razón de ser era generar valor para el accionista. ¿Sólo es? ¿Sólo es el accionista? Y no soy sospechoso de que el cliente y la sociedad y el capital humano, que muchos lo ven como un pasivo, más que un activo como un pasivo. Entonces, ahora ya hay que ir al día de stayholders, ¿no? Pero claro, dice, vale, sueña, sueña, pero la pregunta clave ¿qué es la estrategia? La estrategia es el cómo y si no me contestas el cómo, no sabes y el cómo es una realidad dinámica. El diseñar lo que te hace es ser una fuente de frustración. Entonces, luego hay que aterrizar y el diseño organizativo que te conoces también, el diseñar la organización, que si matricial, que si centralizada, que si el peso en los países, en las divisiones, en función de la estrategia de negocio. Y todavía para todo eso, entiendo que los directivos sean herramientas como una dirección por objetivos. Lo que me pasa es que los directivos están sufriendo por cumplir los objetivos. Los objetivos lo cumplen, los buenos lo cumplen. ¿Y cuánto le da la estrategia? ¿Ya está fijando la empresa en función del cumplimiento anterior? ¿Ya está empezando en el siguiente? Y luego, no te quiero decir, la empresa la empresa le encanta cuando al ejecutivo se compra un casoplón espectacular para que pague esa hipoteca. con los billes por encima de él y ya está casada con nosotros. El capítulo no lo voy a decir tu hombre, su padre, que tengo que pagar una hipoteca con que no pese. Entonces, a mí como herramienta me parece bien, pero que los objetivos no te impidan soñar, no te impidan ver. Es como lo del viaje que decía antes Yonamuno, Dice, el mapa, sí, el mapa, pero presta atención, Que el otro día mi hijo estaba viendo un partido de fútbol conmigo y chateando sobre el partido con el WhatsApp, se pierde el gol, que es la esencia del fútbol. Dice, ¿quieres dejar el WhatsApp y ver el fútbol? Ver el gol. Entonces, ¿dónde encontrar sentido, propósito en la realidad interior de cada uno? Cuando, si no puedo cambiar el partido, voy a aceptar que estoy no aquí. Voy a aceptar que estoy de defensa cuando debería ser el goleador. no sé. Y por eso es tan importante en la medida posible para enriquecer la vida de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, que haya vida afuera. Es buenísimo que te lleguen ofertas del mercado y que digas que no, pero es buenísimo que estés en el mercado para que no tengamos el mal gusto de casarnos con, nos casamos con nuestras mujeres, con nuestro marido. Cuando me fui a continente, al final me quedaba con un balance, pero a Mary Valls no se quería despedir de mí, el consejero al vao. Y a Jaime le hubiera y le dije, digo que no me voy a Prica, que no me voy al corte inglés, que me voy a hacer un doctorado, que me voy a jugar y voy a intentar ser profesor. Dile que me voy. Luego me di cuenta que el último que habría mucho es que te quería mucho. Dile que además me he casado con Cristina, mi mujer, que no me he casado con continente, que no tengo tan mal gusto. Entonces, ahora, yo tengo la suerte de que me encanta lo que hago, me apresiona. Pero hay sentido en todo, ¿no? Yo soy, por ejemplo, un oficio con el que nos rozamos todos los días. Recepcionistas o la recepcionista. Yo tengo un cliente en Castilla que, como a mí me gusta llegar con tiempo, cojo un coche y llego siempre. Y hay veces que me da pena que todavía no avisen al presidente o al CEO a quien vaya yo a ver porque la recepcionista es una vasca, una maravilla. Me pregunté una vez por un viaje de Austria, yo había estado con la COVID en Austria, le dije, ¿es una embajadora de esa firma? En cambio, hay otras recepcionistas que están amargadas, que coges el teléfono y dicen, me ha contagiado. El mismo oficio, el sentido está en la vida interior de todo. Como mi capacidad para cambiar las circunstancias y si no las puedo cambiar, pues con estas cartas voy a jugar. Y luego el sentido, el sentido está en... Y cuando yo esté a punto de irme a otro barrio, no voy a pensar si he escrito 15 libros o 25. Y si he facturado X o he facturado X más así. No me voy a tener que ir muy lejos para darme cuenta de las grandes preguntas que a lo mejor no he atendido. En casa y desde casa la comunidad y la humanidad. Qué fácil es que ahora la humanidad. Todos estos teóricos materialistas hablan de la humanidad, pero al vecino de al lado queda de morcilla. Es tan fácil querer a la humanidad, ir de humanista. Es el vecino de al lado, el alumno este. Es tan fácil de hablar apasionadamente de la educación y a lo mejor no conozco a mis alumnos por la educación y después empieza con sus hijos. A mí la micro realidad, yo en eso soy micro. del yo a nosotros. Y el yo pasa por la distinción entre el yo y el ego. El yo profundo y el ego estúpido narcisista que se mira al ombligo. Y hay más ego que yo. Cuando tú estás en una empresa o en un hotel, una convocatoria de estas y la gente pugnando por si está en la mesa presidencial y quién está a la derecha a la izquierda, los egos se desnudan. El rey viene a nuestro campus dentro de el jueves. Hay un vez quien está tranquilo, relajado y quien está un ataque de ego que tiene que aparecer al lado de su marca. Y el drama es que el ego te secuestra sin que te des cuenta. Y es muy listo el cabrito. Y nunca acabas de estirpar ni los otros. Pero el ego nunca, el yo sí, el yo, el yo dice, bueno, pues si no, puedo trabajar en otro sitio, pues estoicamente voy a aguantar eso porque hay intereses importantes que atender, entre otros, la educación de mis hijos o la salud de mi madre. Santiago, si te parece, tenemos una pregunta de Jaime y luego nos quedan dos puntas online. Entonces, si te parece, entrenamos con esa y cerramos con esa. De hecho. Bueno, las características, las cargas de profundidad que nos echan siempre son potentes. Yo quería un poco preguntarte, yo creo que hay mucho en la esencia de lo que estás diciendo, que uno tiene que empezar con su viaje interior, su conversación interior, estar en paz, aceptar unas cuantas cosas y luego ver cómo lo proyectas para afuera. ¿Cómo gestionas esa conversación interior? En esa conversación interior, como tú mismo dices, tienes muchos enemigos dentro de ti. Tienes el ego, tienes, bueno, los elementos que te van a clara la nostalgia. para llegar a esa situación en la cual puedas estar en paz, puedas compartimentalizar cada cosa en su momento y podiendo hacer un poquito esa cultura. ¿Cómo llegas a ese nivel de disciplina para que esa conversación interior sea auténticamente genuina y te espera un poquito esa parte interior? Buenísima pregunta, complicada para el tiempo que tenemos. Yo en ese libro que te he dicho las conversaciones que no tenemos le dedico una, un capítulo entero a la comunidad entera y otro al silencio y evidentemente la soledad. lo primero es perder el vértigo, el vértigo que nos da el silencio y la soledad y luego eliminar, aparece demasiado pronto el juez en nuestra conversación interior. El juez hay que hacer una observación empírica, hay que ser, observa el patrón de pensamientos, de emociones, de sentimientos y no te escandalices, observalo sin ningún juicio, observa el tráfico, cuanto más consciente eres del tráfico, menos, entre los pensamientos miles y miles sin ningún control porque vivimos en un estado de somnolencia. O sea, Pascal cuando habla de las conversaciones y el ser humano es ese ser que diáloga con sí mismo y no es consciente de que Pascal está haciendo una reflexión de una lucidez espectacular, signo matemático, como sabes, y filósofo y jesuita. Entonces, lo primero es darte cuenta del ruido que hay, el ritmo con el que llegas a esa conversación interior y luego no ir con una voy a conversar conmigo mismo para tomar esta decisión, no traiciones, es una aventura, es no te pelees con nada de lo que aflore en esa pantalla mental, estás cabreada con tu mujer, estás jublando de nada de nuevo contra un primo, obsévalo y si la reacción se acorde con el acontecimiento o está el altavoz poniendo ya a partir de estar en contacto con los perfeccionistas, yo tengo muchos clientes perfeccionistas, clientes, algunos antiguos alumnos, más en las mujeres, pero las mujeres son una fortaleza, pero vamos, tienes aquí el afán de superación, los ideales, los valores, que me encantan, todos queremos crecer, pero partes de aquí, entonces, la gestión de nuestra calidad de vida tiene mucho que ver con la gestión de este gap, entonces, si tienes muy claro cómo deberías ser y aquí un día y otro te vas de bruces con lo que eres, la frustración se instala, entonces, hay que partir de aquí, entonces, hay que conocerse sin filtros y una vez que te conoces tienes que tirar del humor y aceptarte, aceptarte, no resignación pasiva, no estoy dedicando, hacer las paces con uno mismo en lugar de convertirte en tu peor enemigo, y esto es lo que hace Nadal, por ejemplo, juega con él, no en contra y hay otros jugadores que es que antes de salir a la cancha dicen si ya han perdido, su conversación interior ya han perdido, Nadal en el famoso partido de con FEDER que ganó un buen me dice Santiago en unas cosas que tengo grabadas me decía, Santiago, yo cuando hice doble falta con 5-2 en el cuarto de septiembre que terminó un quiso al 5, estaba convencido que hacía algo de falta, su conversación interior hacía algo de falta y la hizo, el pensamiento precea el acontecimiento, entonces, el wake up es fundamental y luego la aceptación lúcida, serena, humilde, humorística de lo que te encuentras y a partir de ahí ir viendo y dices, esto te da paz, tranquilidad o esto es una nube y luego muchas veces date cuenta que eso son nubes que pasan y profundizar y luego aquellos que tengan dentro de la duda inherente a la fe la fe no es la ausencia de duda y la fe sin dudas me suena pero aquellos que tengan el don de la fe pues realmente pensar que en ese silencio a lo mejor a lo mejor en lugar de limitarte a hablar a hablar a hablar pues pedir, pedir, pedir tienes que sonder ese maravilloso misterio yo me gusta mucho irme de monasterios cuando veo a los monjes me impresiona la silencio me impresiona la música son lenguajes son códigos son registros sublimos y luego evidentemente hacerlo en esos momentos rastrear esa organización interior en momentos de plenitud de energía que no te vas a quedar dormido yo por ejemplo lo que leo por la noche es la antesala de quedarme dormido me quedo dormido en 30 segundos y luego también el coche un autobús tantos sitios para registrar tu conversación interior pero aquí a mí me parece fundamental asumir la responsabilidad y matar al juez que llevamos dentro hay un juez coñón perdón por la expresión que es agotador que es pesadísimo debería 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 todo lo que es arruinar tu vida y la vida de los demás la toca la toca hay que colgarla hola me llamo Ana me ha gustado todo lo que has dicho desde el principio hasta el fin pero me ha interesado mucho cuando has hablado de estudiar quién eres de rescatar la gente de cada uno ¿qué piensas de aquellos padres que son manipuladores que no dejan que sus hijos sean ellos mismos que les reconducen hacia que hagan los determinados estudios y les impidan florecer y no les deseen ser? es una pregunta no hay que ir muy lejos para darse cuenta por qué algunos no alcanzan su clareza el amor a veces que miente quererte de llorar he encontrado tantos más padres que madres que solo piensan en términos de mercado cuáles son las carreras del futuro independientemente de sus talentos mira una vez con un coach mío un año un tío es majísimo y dice me tienes que ayudar a elegir el colegio de mis hijos de mi hijo entonces luego vino tenía todos los criterios que te pusiste exhaustivos trabajaba de una manera exhaustiva todo dispersión geográfica cercanía credo religioso método de trabajo entonces pues y dice bueno claro entonces ya al principio parecía que de 500 colegios pasábamos a 3 4 y bueno Santi claro en el colegio pensando en estas son las carreras que tengo en común si claro las carreras del futuro son estas un tío con una viaja por todos lados y dice si claro pero en las salidas profesionales las carreras del futuro son estas y te digo bueno ¿sabes lo que no te vas a perdonar? esto me lo dijo un directivo de Glaxo hace muchos años dice lo que no me perdonaría es que los 10 primeros años de vida mis hijos no fueron felices luego viene la adolescencia con sus curvas cualquier padre de hijo adolescente la sociedad de hoy tenemos un silencio brutal sobre la adolescencia los rankings lideramos rankings en europeo de alcohol de consumo de depresión están las urgencias saturadas con adolescentes con depresión pero eso es otra cuesta el viaje de 18 15 16 era la infancia porque hay un momento que en la adolescencia el drama es que la pandilla puede más que tú otra cosa es cuando hay cimientos los cimientos vuelven y reaparecen pero hay un tiempo que la pandilla entonces la compañía es decisiva pero los primeros 10 años entonces este señor estaba hay un poema precioso de Gibran de Ibanez mis hijos no son mis hijos te gustará Gibran Gibran es precioso el sentido de la posesión de los hijos no, no no son tuyos tenemos que ayudarles a que recorran su camino evidentemente si van a hacer una locura hacerles preguntas poner experiencia criterios hacer de mentoring pero al final al final son ellos los que van a trabajar son ellos los que van a tener que estudiar aquí a mí mi padre me decía tienes que ser abogado yo tenía muy buena memoria muy buen expediente y digo papá que no y me mandaba a mis amigos papá desiste y me encantó como aceptó que no que no que no que no iba a ser abogado también otro hermano mío le dijo no y este le hizo caso los padres tenemos que claro que tenemos que expresar nuestra experiencia y darnos cuenta es cuando están a punto de hacer una tontería una chiquillada por morde una voz ajena que pero al final es que la palabra la libertad el miedo a la libertad de Gibran el miedo a la libertad el miedo a que nuestros hijos se les da en su libertad en ese sentido mentoring sería bueno para muchas muchas comunicaciones generales nos precipitamos también estamos nerviosos yo con quien más me he equivocado en cuanto a de rosa disparado con mis hijos me he equivocado más con mis hijos que con mis adultos entonces no me quieras tanto entonces tienes que darte cuenta la comunicación interior a lo mejor vas a hablar con un adolescente espira hondo mira a ver si estás tenso crispado porque en el fondo te preocupa la sociedad de hoy y él es la noche la noche entonces si no eres consciente que estás nervioso y no estás en contacto con tu nervio por lo mejor por lo mejor le da yo a un día pasó y una voz subida de tono en cuanto en cuanto él te dirija la palabra de una manera inadecuada es fácil es fácil que ocurra complicado pero vamos nada tan transformador como ser padre o madre bueno ser padre es la verdad más todavía ser madre las madres me parece que jugáis en otra en otra liga y por eso mirad lo que le pasa a los viudos un porcentaje los viudos que hacen se apagan o se vuelven a casar las viudas aguantan dentro del misterio de cada familia pues si os parece como tenemos oportunidad ahora con el vino de rematar alguna pregunta te lanzo dos KX juntas por favor mira una es de Oscar Pérez que le ha encantado tu conversación y muchas gracias y al respecto de lo que has dicho de Valentín Fuster dice que que habla del sentir que está haciendo lo que tienes que hacer y pregunta cuál es tu definición del éxito o felicidad que no es fácil y luego los criterios los criterios de evaluación son internos la sociedad no define qué es el éxito lo define esto tiene más que ver con el proceso con el interés con el viaje con la actitud que con el resultado si Rafa ayer hubiera perdido para mí Rafa ayer triunfó aunque hubiera perdido lo que hizo Rafa ayer trasciende otra cosa que estamos todos encantados felices con su primer título y que eso me decía pero ¿y para él qué crees que hubiera sido si iba a perder? no, yo se lo he preguntado muchas veces él me llevaba quinto y bueno eso lo he preguntado mucho con él con Sebastián y con Antonio si Rafa se ha dejado la piel ya ha desplegado su mejor tenis ya está en paz y luego él tiene enfrente a los que tiene y yo le he visto a Rafa perder y estar en paz no está contento pero estar en paz para ellos el fracaso es cuando no me has ganado tú es que he perdido yo eso lo ves en muchos antes de saltar la gacha ese es el fracaso y cuando Rafa se ha quejado por ejemplo las excusas recuerdo una vez que se quejó del viento y Tony le echó una bronca pero el viento y el viento no está para el otro contrario tu adversario no tiene viento y 15 días después jugaba contra Murray en Indian Wells con viento al final y ganó Rafa fácil porque el que estaba vamos chumbas el disco era Murray pero Rafa ya había aprendido una vez se quejó de las bolas ¿qué pasa? estas bolas son las que vamos al juego en Nueva York es que no son iguales que las de Cincinnati pasa cuando te meten un tío que no te pasa una en ese terror y que no te dejan es resquicio para la excusa entonces a partir de ahí no a mí creo que hay que dirigir la inteligencia y el esfuerzo al proceso no al resultado y que ganar es consecuencia de no ser objetivo por eso es que un libro se llama aprendiendo a perder que no tiene ningún atractivo mercantil me imagino desde el punto de vista amateur aprendiendo a perder joder un loser es que todos los grandes han perdido es que todos los grandes están cómodos en las dos orillas y cuanto más cómodo estás con la orilla a perder más aceptas la posibilidad de perder más fácil que ganas con frecuencia entonces el éxito y la felicidad la felicidad es difícil hablar de la felicidad porque se escurre una cosa es la paz la serenidad interior puedes tener mucha paz y no estar feliz pero sí que felicidad es una mirada es un lenguaje corporal hay gente que es que no le tienes que preguntar si es feliz o no es que irradia eso y otros que a lo mejor sueltan una charla sobre la felicidad y su cuerpo les desmiente pero creo que eso es respostar y cuando se presenta la felicidad atrápala cázala y luego eso también yo no me quiero poner en plan no me veáis me quiero dirigir a todo tipo de gente pero seas o no creyente tienes que estar en paz con la cruz tienes que estar en paz con tus cruces porque a verlas va a verlas seguro de distinta entidad pero como te pelees con la cruz el camino el camino es muy complejo muy complicado la cruz fíjate la cruz de esta pandemia hay gente que vemos la altura la nobleza con la que algunos reaccionan y como otros estamos viven aprensivos amargaos intentando sortear el hecho el hecho de la muerte no lo adelantemos pero proponer un caso de actualidad y luego claro el sentido de humor reírse de uno mismo tomarte a bromas el tremendismo hay gente que se toma es agotadora y luego hay gente pesada hay gente que se escucha a sí mismo que está encantada de conocerse que timbre el voz por favor hay gente que además es autista yo recuerdo una vez ya hablamos paso la segunda cuenta recuerdo una vez una escena de tres matrimonios antes de la pandemia y uno llega antes y nos cuenta que estábamos ya los seis pidiendo y me dice que la han despedido nos cuenta que la han despedido y lo cuenta una manera su cinta rápida para que no fastidie la mesa la escena un viernes luego sí que luego ya cuando nos íbamos pues quedamos en que la viviría lunes y amargo y después otro nos cuenta que le han subido el sueldo han subido el sueldo un cambio de trabajo dando una respuesta de nuevo y una subida muy por delante de sueldo una promoción y todos encantados felicitándole el primero que le felicita es el otro al que dan despedido pero 15, 20 minutos después sigue hablando de su subida el sueldo y dice tío no te das cuenta lo que está pasando aquí no te das cuenta la energía la energía se ha desplomado no te das cuenta que esta ya está empatía eso pasa la empatía es captar en tu radar lo que ocurre cuando hablas y este era torpe era torpe hay un momento dado que ya alguna mirada asesina y la mujer que también tardó porque la que lo tenía más fácil era la mujer y la segunda mujer también estaba casi a punto de pedir un autógrafo esa persona no puede ser feliz si tu felicidad descansa 20 minutos hablando un viernes de manera incontenible son un ascenso salario muy bien pues la última pregunta Florencio Martín Tejedor pregunta a ver si lo entendió bien dice una de las consecuencias de las entiendo que son las nuevas tecnologías es la imposición de lenguajes fórmulas y procedimientos tasados protocolizados y pregunta ¿corre riesgo la libertad individual bajo una especie de dictadura de las nuevas tecnologías? Sí yo creo que estamos desafiando o sea a mí a mí me encantan las personas que nosotros que hubiera sido el IES sin las nuevas tecnologías sin la universidad del blended de education y todas estas cosas pero por ejemplo el mentor yo tengo coaches clientes muy buenos en Estados Unidos en México en Perú este año este año y medio de pandemia que mantiene una relación porque ya la había construido pero construir una relación por Zoom es difícil no es lo mismo estudiar con talidad por la red que conversar a tumba abierta entonces yo creo que hay que volver a leer 1984 hay que leer Orwell hay que leer un mundo feliz de Gallo Huxley porque realmente eran los que estaban describiendo esto es al cubo realmente estamos en una sociedad muy aborregada yo en eso sí que tengo una obsesión que es el ciudadano el pensamiento propio crítico por eso soy tan anti los totalitarismos y por eso estudia tanto Ana Arendt pero claro hay uno que está que nadie lo defiende que es el fascismo pero claro aguantar todos los días comunistas reflexionando sobre Nirvana sobre la sociedad sobre la Arcadia feliz cuando si te has pasado por el mundo y eso te da un poco te das cuenta que lo que hacen es rendir homenaje a la humanidad y es fácil hacer un discurso de ese tipo con la red cuando la red lo que acaba aplastando es al simular de cada persona esa persona tímida cómo va a hablar en la red si la están crujiendo persona que tiene más preguntas que respuestas ahora también es un universo de oportunidades increíbles y bien utilizada el acervo de conocimiento no es posibilidad no sé esa abuela que aguantó el COVID gracias al Zoom o sea si es que no podemos ir no podemos viajar hacia atrás no podemos irnos al paralítico lo tenemos que darnos cuenta es los medios que tenemos que son irrepetibles sí pero sí que invertir más que nunca en nuestra inteligencia y decencia para administrar la tecnología que nos ha dado y ahí hay un debate apasionante seguro que en los foros de la ciencia y la ética o sea la ciencia tiene que reflexionar más que nunca sobre la ética nunca había llegado tan lejos a la ciencia si no administra bien esa posibilidad pues se volverá en nuestra contra pues Santiago creo que no hemos podido tener mejor bautismo de esta funda edición a nivel personas reflexiones así que si os parece damos por concluida esta sesión gracias gracias a ti por por lo que transmites con 33 años trabajando en Deloitte y te metes en tu dice un montón de ti pues nada ahora si queréis nos tomamos un vino y un jamón y muchísimas gracias gracias gracias